Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con dan pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros TALALALALALALALALALA pegaditos allá tomando un tinto de café barreto porque esto está pero bueno saque la pata por fuera del chinchorro y empiece a merecerse y a tomarse un café bien rico y delicioso en la barranca del pauto en un pueblito tengo un amor fascinante es una mujer preciosa bien jovencita que la recuerdo constante en las barrancas del pauto en un pueblito tengo un amor fascinante es una mujer preciosa bien jovencita que la recuerdo constante sin duda si ella me quiere así como yo también no he pensado olvidarte y pronto será mi esposa antes que el tiempo se pase y si alguno se disgusta esos que son envidiosos o que no quieran tus padres yo me casaré con ella por mucho que se levante ¡Vámosla! ¡Woohoo! ¡Jurito llanero! ¡Woohoo! 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 Cuando no la estoy mirando, vivo muy triste con deseos de acariciarte Y estando junto con ella, mi princesita, me siento muy adelante Cuando no la estoy mirando, vivo muy triste con deseos de acariciarte Y estando junto con ella, mi princesita, me siento muy adelante La pasamos muy alegre con la dueña de mi amor Cuando voy a visitarte, andando junto con ella, paseándonos por el parque Sé que juntos nos queremos, no hay nada que nos detenga Nuestro amor sigue hasta adelante, si alguno me la molesta, trataré de no descuidarte Así es familia Así es mi llano, es puro llano, puro bravillo, puro folclor llanero Puro folclor aquí de la vereda de Santa Marta, costa del Guachiría, donde toda alegría Pero pija, mejor dicho, usted terminó con una retajila de las propias llaneras Esto es Sabaneando con Don Pija por los llanos orientales Aquí llegando a los fundos, a los actos, a las veredas, al rescate de la cultura A promover nuestra cultura para que nuestros niños, nuestros jóvenes Recuerden que nuestros abuelos nos dejaron estas tradiciones y costumbres Por eso venimos hoy aquí patrocinados por Café Barreto Café Barreto, el mejor café, rico y delicioso A bailar, a bailar, que saquen pareja a ver, familia Por eso venimos hoy aquí patrocinados Ya tengo aquí patrocinados por barco Piser de la procedures Porque las puertas me llaman Yo vengo de Viena, allá del centro de la sabana Donde hay ganas plantones y bestias de mucha fama Donde se trabaja ya no es buena la caballada Donde el patrón se divierte con toda la llanerada Buenas son las cocineras esas que nos acompañan Nos nos falta la visita casi en toda la semana Unos llegan y otros salen como cosas costumbradas Allá donde yo trabajo con el resto de criolladas Y aunque esas dos personas los quehaceres no se acaban Las pasamos trajinando y hasta buen precio nos pagan Paramos cerca de alambre con corrales y mamadas Tiempo de vaquería fregamos con la dorada Me vine en un patrón de la zona atravesada Como la seis de la tarde cuando el sol ya se ocultaba Me tocó venirme solo, probó quien me acompañara Solamente mi caballo con su energía tan sobrada Atravesando estero, banqueta bajo y cañada A lo largo del camino pensando que me enojaba Porque en esas travesías eso era lo que esperaba Se sabe que en pleno junio la llanura está inundada Los calles están crecidos, no hay suerte ni cuidara Con el bote y el caballo, nadando yo los cruzaba Oyendo en el caramero, los caimanes que escujaban Entregándome al peligro por venir a esta parranda Pero aquí estoy con ustedes, así como lo pensaban La noche está bien oscura, pasando en una donada Esto si es criollada, esto si es llano bonito Lo que se quiere Esto si es propio que lo hace recordar a los años 40 El tiempo es nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres Los criollos, los puros Los criollos a pantalones remangados y cuchillos en la cintura Mira, ahí tenemos un criollo a negros como es Antonio Barreto También compositor y cantante, coplero Y el propio Gente de la pura buena, de la gente alegre Y el propio roba muchacha También, claro, el hombre rebusca siempre ir por güerita, por güerita Por la costa del guachiría Unos horas de camino se hace larga la jornada La luz de la bola y el juego Constante yo la miraba Lo mismo que el silbador tampoco se me quedaba Pero el hombre parrandero Casi no le tenía nada Cuentos que son de caminos espantos Ni que me salgan El caballo lo dejé Cerquita de la enramada Amarrado un tamarindo con silla bien aperada Esta noche no lo suelto Mi deje en la madrugada Tengo que volver a las dos en horas de la mañana Mientras tanto aquí estaré En esta fiesta tan nombrada Bailando y echando coplas Porque eso es lo que me agrada Este baile está prendido Miren como está esta sala Los copleros y amontonas Escuchan sonar guitarras Hay cerveza y agua ardiente Buenas chichis carne asada Y también buenas mujeres solteritas y casadas Los músicos no descansan Y ahora que tocan con ganas Cantantes y maraqueros aparecen de la nada Esos dueños de casa Que ellos muy contentos bailan Se levantan por varedas Y al piso le botan agua Las lámparas iluminan Bajo los techos de palma Afuera en el paradero Hay una buena gallada Echando puestos y viéndose Con botellas destapadas En un botalón de mora Una monta está chicada Y en la marranca del río Hay una lancha atracada Viene con un buen pulchino Por si algo se nos acaba Muchacha que va bailando Regáleme una mirada Mire que vengo de lejos Y no creo que no te caiga Me gusta su pelo largo Y ese cuerpo de gitana Y me entrega su cariño Pronto vuelvo a visitarte Tan buena que está esta fiesta Lástima que yo me vaya Parpa llano Parpa Pariente Eso se escucha bonito ¿Cierto cuñado? Muy bueno familia Un aplauso Claro cuñadito Es viellano Llano bravío Llano bravío Llano de ayer Llano de hoy Aquí me tienen Aquí estoy porque cantante yo soy Y yo estoy aquí Regresamos a nuestro programa De Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el Fundo del Progreso Municipio de Trinidad Casanare Bueno ya estamos llegando Al final de nuestro programa De Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el Fundo del Progreso Bueno Don Narciso Gracias por invitarnos A su fondo Para hacer este programa tan bonito Y lo felicito Por tener esas tradiciones De costumbres llaneras Aquí en su fondo Bueno gracias Lo mismo le doy un agradecimiento Señor Pija Dijo Tadín que Don Pija Yo no sé el nombre Pero le doy las gracias Que haya venido a tomar Esta Esta No hay o como decirle Pero Pero Estoy agradecido con usted Y con Arley Barreto Y todo Que me vinieron a hacer esta Invitación Y Y como La demostración De todo lo que Utilizamos aquí en el Llano En nuestros campesinos Bueno familia No agradecimiento Pues a ustedes También al dueño Del Fundo Aquí a A todos los televidentes También que estuvieron pendientes Sobre este programa tan bonito Que es el rescate De las tradiciones Y también A mi familia Don Pedro Socha También el gerente De nuestro canal Surán Que en este momento Nos están viendo Vea familia Esto es lo que debemos De rescatar Esas costumbres llaneras Aquí en los llanos orientales Gracias a usted también Por darnos la oportunidad Primeramente Adiós por venir aquí Y que usted también Nos ha abierto Sus puertas En su fondo Familia también Gracias a nuestro patrocinador Que es Café Barreto El mejor café Es rico y delicioso Mmmmm Cuando tome un poquito de café Mejor dicho No deje tomar Y es sabrosura Café Barreto Mmmmm El mejor café Es el café Rico y delicioso Mmmmm Cuando usted se tome Un café Familia Usted diga Mmmmm Café Barreto Café Barreto Sabrosura Aunque yo aquí Tengo el pilón Y lo puedo pilar también Y lo tengo Y lo tiene Y muy pronto Gracias familia Por haber estado En el programa De Saberiento Con Don Pija Gracias a usted Don Pija Por acompañarnos Y a Don Narciso Por abrirnos la enramada Y gracias A él Que nos dio la bienvenida Y en un momentico Pues deleitamos Un pedacito de carne Que también Nos tiene el hombre Por ahí Y al canal Surán Y a usted Don Pija Muy agradecido Por su visita Bueno familia Gracias también A toda la gente A la llanerada Que nos acompañó También aquí En esta reunión Muchísimas gracias A todas las mujeres Que participaron A los hombres A mis compañeros Mis parientones Cuñados Mejor dicho De todos A los profesores De aquí también De la vereda A los niños También que participaron Mejor dicho A todos A los cantantes A los músicos Muchas gracias Por haber estado En el programa De Sabaneando con Don Pija Nos vemos En el próximo programa De Sabaneando con Don Pija Bueno Muchas gracias Señor Don Pija Le doy las gracias Porque me está activando Mucha gente Mire ese montón De gente que viene allá Y vamos a terminar Esta joda Uy pija que me asusta Que no la pija No de aquí No El café barreto El rico Y delicioso Café barreto Rico Y delicioso Woohoo L.\ LAP", 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 LAP dlatego ¡Suscríbete al canal!